Campesino de mi tierra honrado y trabajador, que riegas con tu sudor, todo el oro que se encierra en las campiñas en flor. Tras los bueyes y el arado, bajo el sol del mediodía, alegre y esperanzado, vas cantando unas polías. Música ¿Qué más puedo desear? Al contemplar mi barbello, al contemplar. Al contemplar mi barbello, con mi guitarra en el pecho, vi en mis labios cantar. Con mi guitarra en el pecho, y en mis labios cantar. Música ¿Qué más puedo desear? Al contemplar mi barbello. Grita maripos, de alegres color, cantos de mi tierra, bajo los cantores. Música Al despertar, la alborada, el sol muestra su esplendor. Música Y embellece la enramada, de exuberante veredón. Música Se oye allá en la lejanía, con el susurro del viento, las doblas de las polías, del campesino contento. Música A la puerta deliciosa, que santuario y es altar, que santuario. Música De santuario y es altar, mi corazón se alborosa, siendo el trigo madurar. Música Mi corazón se alborosa, siendo el trigo madurar. Música Música A la puerta deliciosa, que santuario y es altar. Música 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 Música